hola soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de las tres ruedas de acordes que ya vimos por bulerías bueno pues ya habéis visto que hemos hecho las tres ruedas que os puse la semana pasada de acordes diferentes y lo hemos hecho por lo hecho por bulerías si veis lo he hecho con las cejillas 2 porque porque sé que mucho me está diciendo que está complicado de estirar la mano entonces cuanto más bajemos la cejilla más fácil va a ser no hay que abrir tanto la mano entonces si queréis se puede empezar con cejilla 2 o 3 para que no os cueste tanto abrir la mano y ya cuando tengáis seguro en esta con la cejilla al 2 o al 3 ya vais bajando la bajista si la tenéis antes la bajamos al 2 luego las 6 al 2 y si veis que ya la tenéis bien en el 2 controlar pues con la mano y la apertura de la mano lo ponéis al 1 y ya luego al aire lo digo porque en el aire sí que abrir un poco más la mano porque los trastes cuanto más cerca de la cabeza están son más grandes más amplio entonces y hay que abrir más la mano entonces por eso dije de hacerlo al 2 y así os vais acostumbrándolo los dedos y ya poco a poco cuando ya se vayan estirando al 2 o al 3 la postura entonces pues ya vamos bajando la cejilla para ir abriendo un poquito más la mano y os sirve también de ejercicio de estiramiento de dedos sabes entonces lo principal es que os salgan bien los acordes una vez que os salgan bien el cejilla 2 o cejilla 3 y lo podemos seguir al 3 sería así nos vamos aquí siempre contando yo cuando puse los acordes era desde la posición de al aire no sin cejilla si lo ponemos al 3 cuesta un poquito menos también lo he hecho al 2 por hacerlo un poco intermedio entonces os aconsejo que los que todavía les cuesta mucho poner los acordes poner la cejilla al 3 más del 3 ya no porque si no os vais a ir para acá y entonces ya si va a ser más complicado porque tampoco vaya a tener sujeción por detrás con el dedo pulgar entonces mejor ponerla como mucho al 3 que si lo ponemos al 3 nos vamos aquí junto al traste 12 con el dedo 4 y así es un poco más fácil lo vamos a hacer entonces con las cejillas 2 y como es el arpegio que a pulgar y ahora en cuartas tercera y segunda hacemos el arte o sería índice medio índice cuarta tercera cuarta índice medio índice que correspondería a la sexta cuarta tercera cuarta y ahora anular en segunda y hacemos la pieza en segunda tercera y cuarta anular medio índice el segundo tercera cuarta anular medio índice y otra vez al medio índice y terminamos en anular en segunda me voy a poner un poco más cerca para que lo veáis sería aquí para que lo veáis bien un lugar índice cuarta medio tercera índice cuarta anular segunda medio tercer índice en cuarta otra vez anular segunda medio tercera índice cuarta y otra vez anular se segunda medio tercera índice cuarta y terminamos en anular segunda entonces como sería aunque esto sería en el siguiente damos pulgar en las en la quinta y hacemos lo mismo y en el siguiente lo mismo y en el siguiente en alguna de la anular podemos ligar el dedo 1 y hacemos ok pero otra vez muy lejos muy lejos y el siguiente lo mismo y y aquí lo que hago es el cuarto no subo un traste es de 7 aquí el recorrido un poquito más corto pasemos y aquí igual igual y aquí cambia en estas hacemos el pulgar en la sexta y ya ponemos aquí y en la quinta y vamos a bajar el arpegio y aquí lo hago con el dedo 3 perdón 2 lo pongo en la segunda cuerda del cuarto traste por variado y la siguiente lo que hacemos es el mismo arpegio y aquí en la subida de anular hago este ligado que sería con el dedo 4 en la segunda cuerda en el traste 5 y hago 353 y aquí igual y 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 eso sería recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olviden comentar darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el siguiente